El puerto Antioquia pa' arriba pa' Yarumal Cuando salió este negrito en correduría La pena que recordaba Sierva María Me daban aquellas ganas de regresar Pasaban unos pa' abajo y otros subían Y yo me acerqué y le dije hágame el favor Usted no se ha dado cuenta si a Montería Habrá llegado una joven de convención El tipo me contestó que no conocía Pero que le diera el nombre y la filiación Llena de pelo largo, muy coposón El nombre de esa morena es Sierva María Sierva María Sierva María Sierva María Sierva María La joven tiene las cejas casi encontradas Tiene una mirada alegre y dientes brillantes Tiene la cara pileña y nariz delgada Tiene la boca chiquita y muy elegante Y cuando llegué a Valdivia yo me embarqué Estaba muy tristecita la vida mía Y cuando ya había arrancado yo me bajé Preguntando si habían visto a Sierva María 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 Gracias por ver el video.